En EH Bildu creemos necesario aunar la fiesta y la reivindicación. Debe desaparecer la figura del delegado del gobierno. Acabar así con cualquier tipo de imposición en contra de la voluntad legítima de este pueblo. El próximo día 23 de agosto realizaremos en Bilbo una manifestación bajo el lema Sasi Gusti Engagnetik, Euskal Herria Marchan, en la que tendremos oportunidad de decirle a Urquijo que nos deje en paz, que nos deje construir un futuro en libertad y democracia en Euskal Herria. Y hacemos un llamamiento a la sociedad vasca a que participe en la misma para dejar claro a aquellos que han puesto en marcha la agenda de la involución que aquí hay un pueblo que se mueve. Pese a todos estos obstáculos y que va a ser dueño más pronto que tarde de su destino.